Probablemente este es uno de los vídeos más esperados por todos ustedes, así que no los haré esperar más y comencemos de una vez. Sabemos que comprar un contenedor marítimo no es un artículo de primera necesidad y tampoco es algo que sea para cualquiera. Pero si estás interesado en adquirir un contenedor marítimo o te gusta la construcción con ellos, probablemente esta duda ha venido a tu cabeza en algún punto. Y eso es, ¿cuál es la diferencia entre un contenedor nuevo y uno usado? Bueno, la diferencia principal es la estética, cómo luce un contenedor a diferencia del otro. Esta es una respuesta muy sencilla que se da hacia el aire, pero realmente viene con varios puntos, así que vamos paso a paso. Como su nombre lo dice, los contenedores One Trip o nuevos son aquellos que han realizado un solo viaje desde su fabricación, mientras que los contenedores usados han estado en servicio por lo menos 10 años. Pero no te dejes engañar, afecta la durabilidad ni la resistencia de los contenedores marítimos, ya que han sido fabricados para durar al menos 100 años. Ahora, viendo el interior del contenedor, podrás darte cuenta de cuál es el nuevo y cuál es el usado. ¿Lo ponemos a prueba? ¿Cuál de estos contenedores marítimos es el nuevo? Probablemente acertaste en que el de la derecha es el nuevo y es tal como pudiste verlo. Los contenedores marítimos One Trip se ven estéticamente más limpios, ha sido remodelado ni reparado. La pintura está impecable, no tiene ni óxido ni abolladuras. Mientras que el de la derecha es lo contrario, tal vez podrás encontrar algunos parches de restauraciones que ha tenido. Aunque no es así en todos los casos, otros tendrán otros detallitos. Ahora, en el exterior, la diferencia principal será la pintura. En los contenedores marítimos usados podrás notar una que otra mancha de óxido, raspones, abolladuras, incluso parches de restauraciones que ha tenido durante sus viajes. Y en los nuevos no encontrarás ninguna de esas imperfecciones. La pintura será completamente estética y lisa. Pero nuevamente no te dejes llevar por las apariencias, ya que hemos visto casos en que con solo una manita de pintura, los contenedores usados pasan a tener un acabado completamente diferente. Tenemos el videoblog que puedes ver por aquí de cómo pintar tu contenedor marítimo. Otra diferencia que podrás encontrar es que en los contenedores nuevos tienen ahora un nuevo sistema para abrir las puertas que se llama el Easy Open Door. Este sistema te permite abrir lasas del contenedor sin más complicaciones. Esta es la diferencia que más te interesa saber. Y es obvio que los contenedores nuevos costarán más que los usados por las condiciones en las que están. Por ponerte un ejemplo, si un contenedor marítimo usado cuesta $3,000 dólares, un contenedor marítimo del mismo tamaño, pero en condición nueva, costará entre $4,500 dólares aproximadamente. Ahora, ¿por qué no solo decimos el precio y nos quitamos de cosas? Bueno, porque el precio de los contenedores marítimos fluctúa muchísimo y en periodos de tiempo muy cortos. Por lo tanto, si quieres conocer el precio de un contenedor marítimo, en este preciso momento, envíanos un mensaje a nuestro correo electrónico o también puedes hacerlo a través de WhatsApp. De igual forma, ya tienes disponible el blog y videoblog sobre los factores que influyen en el precio de un contenedor marítimo. Ese video te lo dejamos por alguna de estas pestañitas. Este último factor dependerá totalmente de ti y de lo que buscas en el contenedor marítimo. Hemos tenido clientes que han adquirido un contenedor nuevo para utilizarlo como un almacén, pero prefieren este contenedor ya que el lugar en el que van a poner el contenedor va a ser visible, va a estar abierto al público y necesitan algo que se mire estético y limpio y que siga la línea del lugar. En cambio, hemos tenido otros clientes que prefieren por muchos contenedores usados, ya que los ayuda a reducir costos. Por ejemplo, si van a construir una casa con un contenedor marítimo, pues van a cubrir todos los detalles e imperfecciones que tiene el contenedor, como en láminas de yeso, pondrán un piso nuevo, etc. Por lo tanto, este factor dependerá totalmente de ti y del uso que le vas a dar al contenedor. Ahora ya conoces diferencias entre un contenedor nuevo y uno usado. Esperemos que con esta información puedas decidir qué contenedor te conviene más. Pero si aún tienes dudas, no olvides en dejarlo en los comentarios, enviarnos un correo o un mensaje a nuestras redes. Y si te llama la atención la construcción con los contenedores marítimos, no dudes en suscribirte al canal, darnos like, compartir el video y seguirnos para más contenido sobre contenedores marítimos. Yo soy Lilian Anay y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!